Y todos lo vamos en 3, 2, 1 pues mátalo Yo rapeo, yo lo hago en la tarima Mostrando que tengo lírica completa que va arriba Oye yo te mato, aquí cago arriba Tú te llamas frenesí, por pensar así no hace buenas rimas Claro que yo soy el frenesí, estilo rela, con mi flow, maniga, mira, yo te doy una vela, yo soy frenesí. Te hablo y a ti de matemática, el frenesí viene siendo igual que John Wick. Y se lo damos en tres, dos, uno, pues, mátalo. Si ha llegado un asesino, a tu vida no te aferre, y cuando te he llegado, por favor, ya no te aterre. ¿Quién quiere el flow? ¿Quién quiere el flow? ¿Quién quiere el flow? Mencionaron flow tres veces y invocan al MR. Oye, oye, soy el incompetente, yo te mato y lo hago siempre. Hablamos de matemática contra tu oponente, si tú vas para afuera, tu valor es cero como exponente. Cero como exponente, demasiado flow, tranquilo que le suelto siempre, estimen que admitilo. Pero un dios que acaban de invocar, conociste a ver el flow de dos ratos para sustituirlo. Yo tengo a por allí, yo hago mi toplan demostrando todo sufrir. Ahora lo hago yo delante de todo lo en sí, y otra vez es demostrado, los dioses pueden morir. Pero coge el beat, por favor, que no te sientas en este país. Que tú eres grato, no te sientas tan así. Que tú eres grato, yo soy Seu, yo te puedo partir a ti. Tú me puedes partir a mí, y coge el beat, pero yo te cojo a ti. Claro que yo soy Seu, simplemente nego. Claro que yo soy Seu, porque yo tengo un maldito flow como el trueno. No, 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 ya te vas por la salida, porque yo te gano y es todo lo el día. ¿Quién lo coge? Ha dicho en la movida, tu nombre es María, eres virgen todavía. Tu nombre es María, eres virgen todavía, y tú te metes la María para soltar rimas todo el día. Vamos a decir algo, te digo cuál es irinonia, tú vienes de Boca Chiqui, tus palabras grandes matan tonterías. Ah, papá, pero yo tengo un flow, mi hermanao. Ya tú sabes rimando que yo estoy te digno clavo. Ya tú sabes que tú das pena. Yo soy la Virgen María, tú eres María Magdalena. María Magdalena, María d'Aldalena, estoy lleno de pena, no he podido meterse en yema. Mira cómo te la clavo ahora en toda la escena. Claro que fumo con dinamita, ya es la condena. No podemos ir conmigo porque van para el vacío. Estos rappers están perdidos, tú eres María, virgen, tú Magdalena. Los dos están buscándose un buen marido. Sí. Oh, gente, pues ya vamos a contar. Y te lo damos en 3, 2, 1, mátalo. Flow, manegar, tú sabes que es rimando a mis panas. Mira cómo yo lo hago rimando, yo tengo el estilo, mira cómo ahora se entierra. Habla de mitología y que viene ese medusa. Si será dinamita, vuelete lo de pie. Sí, última, última. Tu novio es un lamento. La novia tuya para mí que se llama Andy porque solo tú te utiliza y juega con tus sentimientos. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, vamos allá! Entre aquí, entre todos. Entre todos, entre todos. Entre todos. Sí, sí, sí. Oye, soy yo que empiezo de una onda. Soy sexy. Todo, laboral, para ti, entre todos. Tenemos muchos niños. Vamos, vamos allá. Jorge. Gente, todo el mundo. Hay raro que te grabamos en 3, 2, 1, pues mátalo. Hermano, a mí me guían estos raperos con su abuso Que piensan que son buenos y que van de abuso Hermano, son reclusos Típico de los raperos Hablame de mujeres cuando no hay reclusos Simplemente vengo eterno Conmigo tú no sales, vengo de él no Que tú sabes que rimando tienes rima de cuaderno Fúste tú que te pegaron a ti los cuernos Los cuernos, y eres un cabrón Porque yo te gano en la competición Hablo de mujeres, es un cabrón Si no la has sacado de tu fucking corazón Mira, te voy a decir algo, mi pana En esa mierda a ti ya se estrella Yo no mando mensaje, mi pana es la botella Te voy a decir una cosa, mi pana es la botella Yo nací sin las mujeres, yo puedo vivir sin ellas Simplemente tengo flow Hablan de cuernos y se lo aplico en el show A mí me dieron una estocada en el corazón Pero yo la revivo porque aquí yo soy gel boy Hablan estocada y no con lupo Pero ahora mi moniga yo te ejecuto La verdad que eres diminuto Cualquiera habla mal de la mujer cuando no le dure un minuto Mira, yo no estoy hablando mal de la mujer Estoy diciendo que puedo vivir sin ella y tener más nivel Para qué voy a hablar mal de la mujer Si me crió mi madre y me apoyó mejor que la que te apoyó a usted Que la apoyó a usted, lo sé, me dice el pana Conmigo tú sabes que el rimando no me gana Simplemente yo me vengo en la cara Yo no sé si vivió con usted Pero voy a ir sin ti Pero mi mamá no está aquí, mi mamá está en el bronco Última De todos los chistes que está haciendo Donald Trump Mientras la tuya está aquí en este fogón Cocinando con madera porque no hay ni pa' caldo Tiempo 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 Yo me sentaría Yo me sentaría El veredicto del jurado Ya se sabe En 3, 2, 1 Más Mér Un aplauso perrejote y ya Gracias por ver el video.